Es momento, mis amigos, es momento de la gran final. Así es. ¿Estás listo, Ricardo? ¿Y vamos a repetir final? Vamos a repetir a los finalistas de la Winners Finals, Jonathan Tene y Space Jordan. Una verdadera locura. Vamos a ver qué es lo que pasa mientras los jugadores se conectan. Sí, Jonathan, haz seis links y envíenlos a mí en Discord. Ahora sí, una felicitación al maestro Kamui que peleó muy bien. La verdad es el que más matches ha tenido que jugar en este torneo y todas las jugó al borde de lo que su habilidad le permitió. Y de verdad estamos muy agradecidos de que haya entrado. Este es el nivel del TA World Tournament Series. Ricardo, ¿cuál es tu expectativa para esta final? Bueno, es el duelo que estamos esperando todos. El estelar de la noche. Y aunque ya vimos a estos dos peleando, creo que Jordan se repuso. Se repuso contra Kamui y creo que quiere la revancha contra Jonathan. Entonces va a ser un duelo muy interesante. Va a ser una verdadera locura. Y recordamos que Jonathan está del lado de Winners. Entonces Jordan no le tiene que ganar uno, sino dos sets a Jonathan Tene para poder coronarse campeón. Y Jonathan, de nuevo, casi no ha revelado nada acerca de su equipo. Entonces va a ser una verdadera locura. ¿Y qué les parece si analizamos los matches, amigos? Vamos a ver las Trainer Cards. Y vemos que ahí ese Kyogre se transformó. Algo está planeando ese Kyogre. Esto va a ser una tensión muy, muy fuerte. Y bueno, vamos a ver si el equipo de Jordan... Ya vimos que batalló un poco con ese lead de Mimikyu, Metagross. Dicen que si esa es la mega evolución de Kyogre. Yo creo que sí. Le crecen manitas. Y bueno, estamos esperando aquí que ambos jugadores se conecten. Vamos a ver si ya están acá los links. Y bueno, parece que ya tenemos el primer link. Entonces vamos a irnos conectando con los jugadores. Chat, ¿quién creen que va a ganar? Uno para Jordan, dos para Jonathan Tene. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos conectando acá. Y bueno, vamos a conectar. Están acá generando links a los locos. Tú, vemos un dos acá. Por parte de el maestro Calo. Shout-outs to Calo. Soy un comercio concrito, pero soy un gran entretener, ¿verdad? Dime que eso es correcto, baby. Y bueno, México contra Estados Unidos en la final. Uno, la gente apoyando a Jordan. Esto va a ser una match espectacular. Yo no puedo con la tensión que existe en estos momentos, Ricardo. Parece que ya generaron los links. Entonces vamos a decirles. Pueden empezar. You can start bilingual, motherfucker right now. Y bueno, vamos a empezar con este match. Jonathan Tene en el lado de Winners. Jordan en el lado de Losers. Voy a actualizar el bracket para que refleje eso. Cheque nomás la brujería que puedo hacer. Y Jordan tiene que jugar fuera de lo que hemos visto anteriormente para poder llevarse esta, Ricardo. Sí, vamos a ver si en esta ocasión ponen a Jonathan en apuros y podemos ver más a fondo su equipo. Porque de momento sigue siendo un enigma misterioso. Así es. Y bueno, ya van con ese good luck, high five. Vamos a ver qué pasa. Sale Metagross nuevamente. Sale Rillaboom. Va por ese Cinderace. Amungus. Esto es un lead muy interesante si me lo preguntas. Creo que Cinderace amenaza bastante la composición que tiene aquí Jonathan Tene. Porque puede pegarle muy, muy duro a ese Metagross. Pero si no lo mata de un golpe, esto podría significar el final. Podría significar el final para Cinderace, Ricardo. Sí, y de mi parte era uno de los leads que más esperaba de Jordan. Creo que ese Cinderace no se había utilizado lo suficiente. Y luego, luego vamos por Gigamax. Gigamax, Cinderace, fake out al... Max Airstream. Interesante. Mata ahí al chango. Ignorando al Metagross. Pero Max Steelspike por parte de Jonathan subiendo su defensa. Leyendo eso. Espectacular. Y ahora falta ver. Mete ahí a la ballenita para curarse un poco el daño que pudiera haber en el sol. Y vamos a ver qué es lo que hace este Metagross que todavía no ha revelado. Cuál es su item ni nada. No hemos visto. ¿Qué pasa? Es una verdadera locura. Y aquí la ballena amenaza mucho, ¿eh? Porque si a Mungus decide hacer Rage Powder, le va a doler. Le va a doler ese Max Mindstorm. Y si no hace Rage Powder, Kyogre se va a mover antes y le van a pegar muy duro a los dos. Entonces, creo que se la tiene que jugar. Va por el Max Airstream ahí. Kyogre vive. Max Steelspike a la Mungus. Origin Pulse le pega a los dos. Y Jonathan Tene asume la ventaja de este match. Este Metagross está muy, muy bulky. Entra Regelecky. Entra Zacian. Pero no sé si tengan alguna respuesta para los Pokémon que tenga atrás Jonathan. Dios mío, ¿eh? Si tomamos en cuenta que ese Metagross ya está más dos de defensa. Entonces, Zacian básicamente es inútil en este duelo. Zacian no lo va a poder tumbar. Y no hemos visto si tiene un ataque tipo ground. Pero si lo tiene, le va a doler mucho a Zacian y a Regelecky. Al que le caiga, eso va a haber daño. Y bueno, no me lo creo ahorita, Ricardo. Jonathan está jugando un torneo espectacular. Thunderbolts. Close Combat. No, el Close Combat no hace nada. Max Quake ahí a Zacian lo borra del mapa. Regelecky no le pega el Origin Pulse, pero queda todo en manos de Regelecky. Y yo no sé si Regelecky pueda pelear contra tres Pokémon al mismo tiempo. Ese Special Defense Boost le va a ayudar mucho a Jonathan. Sí, efectivamente. La verdad es que... Mira. Vive el Thunderbolt. Iron Head ahí. Origin Pulse le pega. Y Jonathan Tene está a un match de convertirse en nuestro campeón del Thea Wolf Invitational Series. No lo puedo creer. Ricardo, esto es una verdadera locura. 1 a 0. Vamos a ver qué pasa acá. Y me parece, Ricardo, que Jonathan Tene está en una posición en la que se puede llevar el torneo porque Jonathan no ha tenido una sola respuesta para Metagross. Diría, Jordan no ha tenido ni una sola respuesta para Metagross. Sí, sí, la verdad es que Metagross no ha tenido ninguna dificultad a lo largo del torneo. Igual que Zapdos, ¿eh? Esos dos poques de Jonathan nunca los he visto batallar. Quizá faltará aprovechar un poquito más a Cinderace, que creo que es el que amenaza más a Metagross. Vamos, pero vamos que en el doble anterior se decidió por Rilabum, pero va a ser interesante cómo va a componer Jordan su equipo. Pero la verdad es que ese Metagross se ve muy sólido. No veo forma de tirarlo de un golpe. Vamos a ver qué pasa. Estamos ya aquí en el match. De nuevo vamos a cambiar los lados para su entretenimiento. Y bueno, parece ser que ya pueden empezar ambos. Vamos a decirles, pueden empezar. You can start. Guys, one for Jonathan Tene, two for Jordan BGC. Vamos a ver qué pasa. Esto es una verdadera locura. Zapdos y Monkey. Interesante aquí la adaptación del Zapdos. Sí, creo que Jonathan estaba esperando el mismo lead de Jordan, por esos Zapdos. Ok. Qué lectura por parte de Jonathan. Entra Zacian. Va a ser grande ahí ese Cinderace. Zapdos se hace grande también. Fake out ahí al Zacian, que nomás entró a comer golpes. Max Flare ahí. Max Lightning le pega al Cinderace leyendo quizá ese Max Airstream. Y están tradeando blows ambos competidores. Ahora creo que el chango está ahí de okis. A ver si puede hacer algo para pegar. Pero. Hey yo, shout out to Jordan BGC. Yo, copy past already. Vamos a ver qué pasa, amigos. Quizá en este turno para Jonathan hubiera sido mejor el Max Airstream. Para aumentar un poquito la velocidad y no dejar prácticamente inútil a Rilabum. Pero vamos a ver qué tal funciona. Uh, va por ese Max Knuckle ahí. El Zapdos, pero Zapdos vive. Creo que Cinderace va a fallecer en estos momentos. Max Airstream le pega súper efectivo. ¿Qué tiene Rilabum? ¿Qué va a hacer Rilabum? ¡Super Power! Le pega bien ahí a Zacian, pero no es suficiente. Y ahora va a entrar Francesco Virgolini a controlar la velocidad en estos momentos. Max Guard por parte de Jonathan, Electroweb ahí muy bien. ¿A qué le está pegando Jordan en estos momentos? Behemoth Blade, el chango muere. Ese fue un turno gratuito ahí. Y Jordan parece que está peleando bien, pero entra ese Metagross que ha sido tan y tan molesto. Electroweb, Close Combat. O sea, muere Metagross. ¡Oh, se lo lleva! ¿Cuál es el último Pokémon? Es Kyogre. Pero creo que Jordan va a empatar la situación. Esto va a ser un uno a uno. Uno a uno, Jordan estaba abajo, pero no está muerto. No, una ronda bastante redonda para Jordan. Creo que Jonathan el mismo se estorba porque él fue el que puso el campo eléctrico con el cual terminaron rematando a Metagross. Y pues, muy ansiosos de la ronda 3 para ver si nos vamos a la larga o Jonathan cierra este torneo de una vez. La extensión no puede estar más alta. Chicos, si ustedes quieren ese contenido extraño, justo así, si ustedes quieren más T.A. Wolf, Pokémon, Sword, y Shield, Invitational, suscríbete, donate, asegúrate de mostrar el amor, mostrar el apoyo, así que puedo seguir traiendo a ustedes los contenidos de alto nivel. Así es, amigos. Si quieren más torneos como estos, suscríbanse, donen, den follow, compartan lo que ustedes quieran para ahora sí meter el máximo nivel de producción. Estamos en el juego 3 y, amigos, es momento de poner una canción que es para mí la más especial de todas de Pokémon. Este es el tema de Steven. Creo yo que es el campeón más intimidante de todos. Pega muy duro y, bueno, vamos a ver qué hace el maestro Steven. Se viene una gran batalla, amigos. De verdad, va a ser una locura. Y estamos listos para ver el último match. ¿Pueden empezar? You can start. Vamos a ver qué pasa aquí. Jonathan Tene contra Jordan. ¿Cuál será la finalidad de ese mímico, eh? Que solo lo hemos visto hacer ShadowClaw, Ricardo. Digo que ya tengo la teoría que ese mímico debe tener Clicking por Metagross y por Umbreon, pero faltará ver si lo vemos en este duelo, pero le doy pocas probabilidades por Omobi. Vamos a ver qué pasa acá. Sale Metagross, sale Mimicu. ¿Ah? Sale Zacian, sale Cinderace. Esto va a ser una verdadera locura, eh. Vamos a ver qué es lo que hace en este turno Jonathan Tene. Este lead por parte de Jordan se ve muy bien. Sí, ese Cinderace me parece muy, muy amenazante en estos momentos. Sí, sí, definitivamente. Falta ver si Jonathan empieza a jugar con ese minicu o hace el cambio a la ballenita para poder contrarrestar un poco a Cinderace y ver si lo puede rematar en un golpe. Vamos a ver qué truco tiene. Recordemos que tiene esto hasta un instante. Ok, Close Combat no hace mucho. G-Max Fireball mata a Metagross. Willow Wiz falla. Qué turno tan triste para Jonathan Tene. Eso puede ser la diferencia entre ganar o perder este match, eh. Ese Willow Wiz fallando es de lo más triste. Sí, porque en el mismo turno falla el Willow Wiz, termina por echar a perder al Dynamax y pierde a su mejor poco. Así es, pierde ese Metagross que ha sido instrumental y esa adaptación de Cinderace muy, muy buena. Dios mío, eh. Aquí ese Willow Wiz arruinó por completo la estrategia de Jonathan para intentar frenar a ese Sassian y tanquear un golpe con Kyogre. Pero bueno, quizá tenga algún truco bajo la manga, ¿no? Quizá nos vaya a mostrar algo que no nos ha mostrado antes. Habrá que ver. Está Dynamax-eado ese Cinderace, pero no puede cambiar el clima porque es G-Max. Entonces eso pudiera ser un factor también, mi estimado Ricardo. Sí, definitivamente. ¿Estabas viendo? Close Combat, Max Knuckle. Es suficiente para matar a Kyogre. Están muy busteados en ataque estos dos. Play Rough casi no le hace nada a Sassian por ese tipo a cero. Y bueno, Jonathan se rinde. Esto significa que tenemos un bracket reset. No quiere mostrar nada. Mimico ha sido ignorado. Y bueno, vamos aquí a resetear el bracket. Amigos, esto se va a ir a lo más tenso. Bracket reset. No lo puedo creer. Ricardo, ¿cuáles son tus expectativas para este momento? Pues vamos a ver si Jonathan mantiene... Si Jordan mantiene esa inercia ganadora. O Jonathan termina por darle la vuelta. Pero vaya que Jordan encontró la manera de darle la vuelta a ese MetaRoss porque no sabía por dónde podía matarlo. Así es. Y bueno, vamos de vuelta a las hostilidades. Parece que están listos los dos contendientes. Vamos a decirles que pueden empezar. Y bueno, esto va a ser una locura. Los fans de Jonathan están en el chat. Los haters de Jonathan están en el chat. Los fans de Jordan están en el chat. No he visto un hater de Jordan. Y bueno, aquí la gente está súper tensa. Ricardo, creo que este match no puede ser más loco. En verdad, yo no veo manera de mejorar este torneo. Creo que ha sido justo lo que todos esperábamos de un torneo de tan alto renombre como este. Y falta ver los leads, ¿eh? Porque tomemos que ya se han enfrentado cinco veces estos jugadores. Entonces, ya los leads. Podemos esperar lo que sea. Ok, va por el chango y MetaGross. Aquí la cuestión. ¿Quién va a dinamaxiar? Ni si lo piensan, ¿eh? Van directo a los golpes. Fake out a Zacian. Es suficiente para Cinderace matar aquí. G-Max Fireball. Crítico. Eso afecta un montón. Dios mío. Qué triste. Ese crítico importó muchísimo en contra de Jonathan Tene. Jonathan Tene, Dios mío, iba a estar posicionado ahí. Pero, wow. Es que hay maneras, ¿eh? De perder y esa no es una que a nadie le guste. Ese crítico ayudando a Jordan de una manera increíble. Va por el close combat. Max Knuckle ahí una vez más. Kyogre vive. Cuidado. Cuidado aquí, ¿eh? Si pega el Origin Pulse. Si pega el Origin Pulse. Esto no se ha decidido todavía. Amungus. Reyelecki. El terreno sigue. Grassi y Reyelecki. Van a pegarle duro. Jonathan intentando dar la vuelta a esto. Dios mío, ¿eh? Este match está muy, muy tenso. Ninguno ha perdido. Zapdos. Revelando a Zapdos. Grassi y Glide ahí. Ese Sash es muy importante. Thunderbolt le pega. Slush Bomb. El chango vive. Reyelecki está en problemas. Dios mío, Grassi y Glide se tiene que proteger. ¿Qué va a hacer Jonathan? Este match es de lo más tenso que hemos visto. Presionen uno porque ese chango mamón ha tanqueado todo. Dios mío, Monke. Monke. Sí, y la cosa aquí es que Grassi y Glide se puede llevar a Reyelecki y recordemos que estamos en lluvia, entonces Hurricane entra en fuego. Así es. Y el Coba Berry también, ¿eh? Aquí se define el match. Reyelecki se tiene que proteger ya. Extreme Speed por parte de Reyelecki va por el huracán. No lo puedo creer. Espora. No, Berry. Por parte de Zapdos. Dios mío, Dios mío. Qué jugada por parte de ambos competidores. No lo puedo creer. Jonathan Tenney se la guardó para el último momento. Ya ni siquiera sé qué va a pasar. Thunderbolt va ahí por eso. Huracán le pega a Reyelecki. Va a ir por la espora. Slush Bomb no va por la espora. Un turno de lluvia. Huracán puede ganar. Hizo mal la jugada Jordan, ¿eh? Se puso Greedy. Se puso Greedy. Y este huracán puede deshacerse de ese Among Us. A menos que, a menos que Ricardo pueda vivir. Tiene que venir Protect. Tiene que venir Protect de parte de Among Us. Sí, sí, sí. Va por ese huracán. Por lo menos lo baja a 70. Se acaba la lluvia. ¿Se la juega con Huracán? ¿Se la juega con Huracán? Se la tiene que jugar. Se la tiene que jugar. Porque si no es espora o es Slush Bomb. Pega el huracán y Jonathan Tene en el match más clutch de Pokémon. Ponen las cosas 1 a 0. A pesar de que la suerte no sonrió a su favor, logra ganar. Dios mío, qué clase de hype estamos viendo. Jonathan Tene 1 a 0 en este reset. Y Jordan tiene que replantearse su estrategia. Jordan, perdón. Tiene que replantearse su estrategia porque Jonathan clocheó esto, parecía perdida y la ganó. Sí, y sigo sin entender la decisión de hacer dos turnos. ¿Por qué no espora? Espora, te daba el juego. Te daba mínimo un turno para poder hacer los... Slush Bomb. Perdón, ya es tardecito. Entonces, vaya, no entendí muy bien la jugada. Pero bien por Jonathan que le pudo dar la vuelta. La verdad es que iniciando este duelo no sabía cómo pudo darle la vuelta. Y sin embargo lo logró. Entonces, Jonathan está a una victoria de llevarse del invitacional. Así es. Una victoria. Y la gente diciendo, ¿y la espora? ¿Será este no era penal de México? ¿Será que Jordan pierde aquí por esto? ¿Dónde está? ¿Y la espora? Ahora sí vamos a decirles a ambos competidores que pueden empezar. You can start. Y créeme que esta es una final del más alto nivel, ¿eh? Ricardo no podía esperar menos de ambos competidores. Y ese último juego de Pokémon fue el mejor juego de Pokémon que he visto en mi vida, Ricardo. Sí, la verdad es bastante parejo. Y vamos por el duelo 7. Vamos a ver si se emperran con esos leads o improvisan algo para este duelo. Me pregunto qué van a sacar. Se lo están pensando durísimo ambos competidores. Pero durísimo. Vamos a ver si hay alguna respuesta aquí en estos momentos. Metagross. Rilaboom. Cinderace. Sacian. El mismo lead de la vez pasada. Entonces ya sabemos que viene el fake out. Y vamos a ver si en la ronda anterior importó el crítico o no. Ahora lo veremos, ¿eh? Ahora lo veremos. Porque estos dos no, no, no deja nada, ¿eh? En todos sus duelos han empezado con Dynamax y aventar los guamas. No perdonan. No perdonan. Gigamax ahí. Dynamax de un lado. Fake out. Tal como lo predijo Ricardo. Vamos a ver qué pasa aquí. Max Fireball. Metagross vive. No importa el crítico. Era Weakness Policy todo este tiempo. Max Quake Cinderace muere. Está en peligro. Jordan ha perdido su Dynamax. Metagross está más que Bulky. Dios mío, no hay crítico. Weakness Policy en estos momentos. Jordan está pensando duro. Sabe que tiene que atacar ahí a ese Metagross. Pero se expone a que Rilaboom haga algo. Entra Landorus. Muy bien aquí. Muy interesante. Recordemos que el daño de Earthquake está un poquito nerfeado por ese Graci Terrain también. Esto es un match que nos va a llevar al límite de nuestro ritmo cardíaco, Ricardo. Sí, definitivamente. Digo, ese Metagross ya está a rango, pero hizo su trabajo. Entonces va a estar muy cerrado. Vemos Substituto. Substituto y Fly. Max Quake al Substituto. No deja que lo engañen. Va a ir por ese knockoff. Falla. Esto está muy, muy tenso, Ricardo. Cualquier cosa puede suceder. Aquí Jonathan Tene está sacando todas, todas las magias. Llegamos al Close Combat y al Climb. Entonces, ¡ah! Lo sobrevive. Knockoff ahí. Le tira la Lombardy. Muestra el item también. Dios mío. Entra ese Kyogre. ¿Puede Kyogre sobrevivir a Asacian y Landorus? ¿Será? ¿Será Protect? Grass y Glide ahí le pega muy duro a Landorus. Rock Slide va por esos flinches. Surf. Revela Surf. Tenía Surf todo este tiempo. ¿Acaso lo planeó Jonathan? Rey Elekia ahí al final. Zatos. La Plus. No lo puedo creer. Es cerrado, ¿eh? Porque aquí está bastante parejo y Surf fue una sorpresa. Surf mata aquí, ¿eh? A lo que toque. Kyogre vive paralizado. ¡Ay, paralizado! Sustituto aquí. Huracán a Rey Elekia. Crítico. Surf. Pero se mata a Zatos. ¡Ay, carajo! Importó muchísimo ese parálisis ahí, ¿eh? Importó muchísimo. Nos vamos a ir al último juego. Nos vamos a ir al último juego. Sí, sí. Si esto fuera fútbol, ya se acabó el tiempo extra. Nos vamos a penales. Dios santo, ¿eh? Dios santo. Nos vamos a ir al último match entre Jordan y Jonathan Tene. Vamos a ver qué nos ofrecen ambos jugadores. Y mientras tanto, Ricardo ha revelado ahí la Weakness Policy. Este Jonathan. Entonces, vemos ahí que Metagross ya es un policía. Weakness Police Time. Ahí está el Kyogre también planeando. Tiene las manitas igual que el de Jonathan Tene. Vamos a voltear aquí los nombres porque hashtag brujería. Dios mío. Weakness Police. Es muy real. Y al final, al final les tengo un dibujo del maestro Trino, ¿eh? Que les quiero enseñar qué hizo justo para este stream en este momento. Y mientras tanto, ¿cuáles son tus predicciones para este último juego? Nos vamos a ir down to the wire, como dirían Estados Unidos, Ricardo. Sí, pues ya. Llegamos al último duelo de la noche, del torneo, del intencional. Todo o nada. Entonces, lo que podemos esperar es una muy buena batalla. Estos jugadores van por su octava batalla entre ellos. Entonces, no se me ocurre la mejor situación para el hype de esta noche. Va a ser una verdadera locura. O sea, créemelo, créemelo que esto va a ser una verdadera locura. Y bueno, vamos a irnos ya. Me parece que estamos conectados. Vamos a decirle a ambos jugadores que pueden empezar. Cambiamos los nombres una vez más. For the people. Y vamos a decirles, pueden empezar. You can start. ¿Cuál es tu predicción, Ricardo? Yo ya no sé qué trucos se van a sacar de la manga y cuáles no. Esto es un match de calidad mayor al mundial de Pokémon pasado, ¿eh? Sí. Otra calca, ¿eh? La calca de los últimos tres vuelos. Viene aquí el piedra, papel o tijera. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. Vamos a ver qué hace Jonathan Tene. Esta vez me están diciendo más lento, ¿eh? Ellos saben que en turno uno se están jugando todo el torneo. Se juegan la vida en estos momentos ambos competidores. ¿Sabes qué? No hemos visto que fue clave para Jonathan el Umbreon. Me pregunto si lo está guardando para este momento. Vamos a ver si puede aprovechar el cinder. Vamos a ver. Dynamax Cinderace. Max Garth. Oh. Fake Out ahí. ¿Qué hará Jonathan? Max Mindstorm. Ok. Ahí está aleando un poco. Y ahora Jordan está en buena posición porque... Si... Si mi memoria no falla... Pero falta, ¿eh? Porque Reloadum tiene Gracias Light y ese Cinderace está en normal. Ya no es fuego. Así es, pero Cinderace le puede pegar aquí duro junto con Zacian a Metagross. Habrá que ver qué sucede. Close Combat. Pega muy duro. G-Max Fireball. Metagross muere. Oh, no. Esto se ve mal para Jonathan Tene. Va por Knock Off. Tira la Life Orb. Esto podría ser instrumental, ¿eh? Sale Kyogre. Y ahora Kyogre me parece que puede tanquear lo que sea que le tire el Maestro Jordan a Jonathan, ¿eh? Pero ojo que esto puede volverse una locura. Close Combat. Oh. Max Knuckle. Oh, bueno. Busteando el ataque y es suficiente para matar a Kyogre. Super Power aquí. No es suficiente para matar a Zacian. ¿Cuál es el último Pokémon? ¿Cuál es el último Pokémon aquí de Jonathan Tene? Es Zapdos. ¿Puede Zapdos dar la vuelta? Zacian está batallando. El Grassi Terrain viene a pegar duro. Hay lluvia también. Cambio ahí al Andorusterian. Grassi Glide al Andoruz. Pyro Ball. Le pega al Chango, pero el Chango muere. Huracán le pega a Cinderace. Esto está muy parejo. ¿Cuál es el último Pokémon de Jordan? Es Rey Eleki. La cosa se ve muy, muy complicada aquí para Jonathan Tene. Parece que Jordan se logró reponer. Thunderbolt, Rock Slide. Y tenemos un campeón del Thea Wolf Invitational Series aquí. Jonathan Tene de Estados Unidos queda en segundo lugar. Y Jordan es nuestro nuevo campeón del torneo. Muchas, muchas, muchas felicidades aquí al maestro Jordan que se la logra llevar. Tenemos al fin un campeón. Y, bueno, no tengo nada más que decir más que estoy sorprendido. Este es el más alto nivel que hemos visto en un torneo de Pokémon en nuestras vidas, Ricardo. Sí, y la verdad es que es mejor campeón para nuestro primer Invitational que Jordan. Vino jugando muy bien. Se fue por Univracket. Perdió ante Jonathan. Jonathan, eso podría indicarnos que a lo mejor iba a perder un poco el rumbo. Se repone el Thea Kamui. Se repone contra Jonathan. Y fuerza el torneo hasta la pelea número 8. Entonces, qué mejor historia para este torneo. Y muchas felicidades a Jordan. Se queda en Guadalajara este torneo. Y, pues, muy contento. Y excelentes peleas, ¿eh? Una digna final, la verdad. Una final del más altísimo nivel. De verdad, ambos competidores haciendo de las suyas. Y Jordan, pues, logró ganar ahí con esa jugada. Logró mindgamear a Jonathan Tene con ese papel o tijera de Cinder. Gracias por el torneo, amigos. Estuvo muy chingón. Felicidades al maestro Jordan nuevamente. Guys, thank you all for watching. Thank you so much. Esto solo es posible. Gracias a ustedes, amigos. Entonces, si disfrutaron el torneo y quieren que haya más de estos, háganmelo saber. Mándenme mensaje por redes sociales. Díganme, Wolf, queremos otro. Díganme, este, qué les gustaría ver. A quiénes les gustaría ver también. Porque esto es un invitacional. Y, bueno, gracias por todos. Gracias a todos por participar, por aparecer. Fue un gran torneo. Estoy feliz.